Música Un santo especial y una canción Estos sonidos Y conocí tus ojos Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Me pido al cielo solo un deseo Que sin tus ojos se pueda vivir Y el recorrido ya no me entero Y una cosa te vengo a decir En Erguín, en Paterú Y desde el norte hasta el polo sur Encontré los ojos y todos los que quieras Vamos a marcar y arreglar Y a llegar al Miami Aquí de caminar al Jógin Y a llegar a tu navidad En Erguín, en Paterú Y desde el norte hasta el polo sur Encontré los ojos y todos los que quieras Ayer vi pasar una mujer debajo de su cadero Un río de sal y un barco abandonado en el desierto La ley, la ley, la la ley Y vi pasar tus ojos negros La ley, la ley, la la ley Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Me pido al cielo solo un deseo Que sin tus ojos se pueda vivir El recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir En Erguín, en Paterú Y desde el norte hasta el polo sur Encontré los ojos y todos los que quieras La bus a mar, que caballar Y a llegar al Miami Aquí de la caminar al Jógin Y a llegar a tu navidad En Erguín, en Paterú Y desde el norte hasta el polo sur Encontré los ojos y todos los que quieras Caterin González de Dorazón, Ciudad Capital Adelante Caterin, veamos que dice en los miembros durados Caterin, he de confesar que como performance fue fabuloso Como performance fue fabuloso Tu dominio de escena fue maravilloso El inicio de la canción fue impresionante Pero al principio sentí tu voz ausente de aquí Noté varias desafinaciones En algunas partes no se entendía lo que estabas diciendo Yo sé que la canción es como un trabalenguas Pero no se entendía lo que estabas diciendo Bien, comentario de Pacho Bueno, a mí sí me gustó la interpretación Y también el dominio de escena Creo que sí te quedaste a veces como un poquito corta Por eso mismo de que la canción no es fácil Aunque pareciera Pero supiste llevarla adelante Gracias Bien, comentarios, Candela Bueno Caterin, esa es una canción complicadita Porque es donde debes hacer todo el belly dancing Y todo el asunto aquel Y no es fácil llevarlo Y mucho más cuando tú sabes que tienes problemas para dar respiración Para mantener tu respiración mientras están cantando Tu escena fue fantástica Como lo hemos dicho los tres fue maravillosa Pero sí tuviste un par de desafinaciones Y algunos problemitas de respiración que no pueden suceder Tienes que tener mucho cuidado con eso Dentro de eso estuvo bastante buena Ok, gracias Ok Gracias Gracias